Hola amigas y amigos de RPP Noticias, una vez más está con ustedes Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP. Esta es la última edición del año del 2019 de los Viernes Económicos y en esta tarde nos acompaña el profesor Jorge Carrillo Acosta, él es profesor de Pacífico Business School, experto en finanzas personales y economista. Creo que daba todo el currículum de Jorge. Esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante, las 12 uvas financieras para tener una economía familiar saludable el 2020. Seguramente quienes nos están mirando detrás de la cámara, así como nuestro compañero de redes sociales Adolfo Ramírez, que está acompañándonos en esta grabación, tiene muchas cábalas, ¿cierto? Seguramente comen las 12 uvas, por ahí visten alguna prenda, no sé si interior o no, de color amarillo, o coge la maleta y le da una vuelta a la manzana cuando llegue a las 12 de la noche, este 31 de diciembre. Y así como tenemos estas cábalas, nosotros, Jorge ha venido para eso a explicarnos cuáles son estas 12 uvas financieras que debemos de tener presente para tener nuestras finanzas en orden, nuestras finanzas en azul el próximo año. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Gracias, Sandra, por la invitación. A la orden. Bueno, a ver, empecemos con las 12, vamos a llamarle uvas financieras para este 2020 que se avecina. La primera es, evidentemente, llevar un control de nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿A qué me refiero con eso? Debemos tener claro cuánto ganamos, cuánto es nuestro ingreso real o qué entra al bolsillo, que no siempre es lo que el empleador o la empresa nos dice que ganamos. Si a mí me contratan por 3.000 soles, yo recibo menos de 3.000, unos 2.500 más o menos, porque me descuentan la AFP, me descuentan el impuesto a la renta. Entonces, tengo que tener claro, y si soy independiente, también tengo que más o menos tener una idea de cuánto es lo que entra al bolsillo regularmente todos los meses. Lo segundo, cuánto gastamos. Y ahí hay que ver los gastos esenciales, los gastos indispensables, gastos de manutención, lo que se llama alimentación, vestido, higiene personal, gastos médicos, gastos de vivienda, gastos de transporte, esos son esenciales. Y aquellos gastos que no son tan esenciales, esos gastos que son de alguna manera darse un gusto. Y, bueno, cuánto gastamos y en qué gastamos tiene que ver con esto. Para de esa manera saber si tenemos un sobrante, si tenemos un excedente o si tenemos un faltante y ver cómo manejarlo en cualquiera de los dos casos. Esto se conoce como hacer un presupuesto personal, que a veces suena medio complejo, pero no es tan difícil, es por ahora saber cuánto gano y cuánto gasto y en qué gasto, que serían los tres pasos básicos, digamos. Ese sería el primer tip. Y como conversábamos justo brevemente en la entrevista abajo, en el segundo piso de maquillaje, no necesitamos ser contadores, ¿cierto? No necesitamos ser economistas, como Jorge Carrillo Costa, que nos acompaña esta tarde. Necesitamos saber y tener en cuenta cuáles son esos ingresos que tenemos durante el año, durante los 12 meses, aparte de nuestro sueldo. Por ahí quizás viene un cachuelo, un freelance, como le llaman ahora. Y también cuáles son nuestros egresos. Si o no, Adolfo Ramírez, que nos acompaña esta tarde en la grabación. Aunque él más sabe de egresos que de ingresos, creo. Ahí tiene un pequeño déficit. Para poder tener en cuenta y saber cómo armar nuestro presupuesto. A ver, viéndonos un poquito al tema del presupuesto. ¿Cómo armamos? ¿Es tan complejo, de verdad, como a veces creemos o no? No. A ver, primero, el primer paso es saber cuánto gano. Como te comentaba, que si soy dependiente, trabajo en una empresa, en una planilla, basta con mirar mis boletas, ¿no? Saber cuánto gano. O sea, que muchos no hacemos. Sí, porque, claro, miras el ingreso bruto y miras tu depósito en la cuenta, pero no te fijas en cuánto te han depositado. Si tengo una empresa, o soy emprendedor, o soy independiente, tendría que más... Ok, puedo tener ingresos distintos todos los meses, pero más o menos este 2019 nos puede ayudar a estimar cuánto hemos ganado en promedio para tener claro cuál es nuestra capacidad de pago. Porque en función de lo que ganamos es lo que vamos a pagar nuestras deudas o nuestros gastos, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo es partir los gastos. Vamos a hacerlo más ordenado. Partamos los gastos en, vamos a decirlo así, cinco grandes grupos. El primer grupo es el gasto doméstico. Uno tiene, si tiene casa propia, de repente está pagando un crédito hipotecario. Y aparte de eso hay que pagar los arbitrios, hay que pagar, digamos, el pledial, hay que pagar el mantenimiento del edificio si vivimos en un departamento, hay que, digamos, tener todo eso. Y además los servicios públicos, luz, agua, teléfono, cable, internet, Netflix, empleada doméstica. O sea, todos esos gastos que tienen que ver con la vivienda. Ahora, si no vivo en casa propia, tengo los mismos gastos, pero ya no tengo el crédito hipotecario, sino pago el alquiler, de repente. O si vivo en casa familiar, también pago, de repente, al dueño de la casa algún aporte mensual. Todo eso hay que ponerlo en un papel. ¿Cuánto es más o menos el gasto que yo tengo? El segundo gran grupo son lo que yo gano, lo que yo digo, perdón, gastos de manutención. Lo que necesito para sobrevivir, digamos. Alimentación, lo que gasto en supermercados, en comprar comida o en el mercado o en comer en la calle. Aseo, pasta de dientes, jabón, champú, etc. Gastos médicos, si me atienden en una clínica, hay que pagar la clínica, o tengo la EPS y hay que pagar deducibles. O si me atienden en salud, también hay medicinas que tengo que comprar probablemente. Entonces, hay un gasto ahí mensual. Educación, de repente tengo hijos en la escolar y tengo que pagar las pensiones de los hijos, también hay que ponerlo. Básicamente eso. El tercer gran grupo ya son los gastos de transporte. O tomo el metropolitano, el bus, el taxi, el mototaxi. O tengo un vehículo propio y hay que pagar el crédito vehicular, si corresponde. Mantenimiento, cocheras, gasolina, SOAT, seguro vehicular, etc. Eso hay que también ponerlo. Esos tres gastos, digamos, esos tres primeros bloques, no me puedo salvar. Muy difícil que yo no tenga alguno de estos tres. Y después ya vienen un par que son ya no tan esenciales, que yo le llamo los gustitos. Ahí tienes, por ejemplo, los gustitos que me doy todos los días. Por ejemplo, me como un chocolate después de almorzar, me tomo una gaseosa en la mañana, me tomo un café en la mañana o me juego a la lotería para apostar a la Champions en la tarde. O sea, no sé. Hay gastos que de sol en sol o de dos soles en dos soles o de cinco en cinco van sumando y se vuelven una cantidad importante a fin de mes. Quesos no son tan esenciales, pero hay que ponerlos también para dimensionar cuánto estoy gastando en eso. Y los siguientes ya son gastos o gustitos, digamos, semanales. Uno en la noche, saliendo de la oficina, se va al cine, se va a comer, se va el fin de semana a bailar, a un karaoke, a un bar, a una discoteca. Y bueno, hay que ponerlo también cuánto más o menos uno se gasta en ese tipo de salidas. Entonces, con eso creo que tenemos un mapa completo de cuántos son mis gastos y en qué estamos gastando para después ya analizar por dónde cortar, si tengo que cortar o por dónde optimizar si tengo un objetivo de ahorrar o de invertir en algún excedente adicional. Y teniendo en cuenta, yo por ejemplo lo pongo del lado de las personas que ya tenemos hijos, durante el año escolar, pues hay, por ejemplo, tengo a mi hijita que está en el nido y hay cumpleaños, varios cumpleaños, algunos dentro del mismo mes, que también hay que enviar un presente, ¿no? Hay que llevar, o si tienen una fiesta por ahí a la piñata, también obviamente hay que comprar, eso involucra en la movilidad, el presente, la ropita quizás, una ropa nueva que tengan que llevar puesto, también son más gastos que se tienen que tener en cuenta. Ahora, hablemos un poquito, ya hablamos de los ingresos, de los egresos, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este presupuesto. Y siempre tenemos que tener en claro, o por lo menos la información cuando usted la comparte con la sección de Economía de RPP, es una palabra clave, el ahorro, ¿cierto? Sí, a ver, digamos, la primera pastilla, el primer tip, o la primera uva que comentábamos era hacer este tema de ingresos y gastos. La segunda ya la comentábamos que es mirar los gastos no esenciales y ver si los podemos recortar. No eliminar, pero de repente recortar, ya no salgo al cine todas las semanas, sino cada 15 días, ya no voy a comer todas las semanas, sino, no sé, pues igual, cada dos semanas. Hay que ver de qué forma, sobre todo, si no me alcanza, ¿no? Si gasto más de lo que gano, empecemos por recortar esa parte de estos gastos no esenciales, tanto los diarios como los semanales que comentábamos. Y justamente el tercer, la tercera uva, la tercera recomendación es esto, ahorrar. Ahorrar, aunque sea de a poquitos, pero ahorrar. Ahorrar es un gran hábito y es súper importante porque nos permite, número uno, alcanzar alguna meta. Quiero comprarme un departamento, entonces el ahorro me va a permitir llegar a la cuota inicial para poder pedir el crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? O nos permite poder sustentar alguna emergencia, ¿no? O sea, hay una contingencia, algún accidente, se inundó la casa por alguna razón, no sé, algún tema de estos y necesito dinero y no siempre es el préstamo. Como de repente tener un fondito que nos permita poder, digamos, sustentar estas emergencias, como te digo. Ahora, ¿cuánto ahorrar? No importa que sea mucho, pero hay que empezar. Siempre es bueno dar el primer paso, ¿no? Y ahí dos cosas, ¿no? Si yo soy ordenado y aprendo a controlar mis gastos no esenciales, de repente podría tener una capacidad de ahorro que por lo menos debería ser el 10% de mis ingresos. Si yo gano en mi bolsillo 2.500 soles, debería por lo menos ahorrar unos 250 soles mensuales. Y se estima que uno debería acumular por lo menos unos 4 sueldos. Si gano 2.500 en el bolsillo, debería tener unos 10.000 soles para estar tranquilo y tener ese colchoncito por si alguna contingencia sucede, ¿no? La CTS. Digamos, es la lógica de la CTS. La CTS no la puede tocar hasta que haya 4 sueldos porque justamente es ese criterio, ¿no? Tener 4 sueldos ahí como colchón ante cualquier emergencia, ¿no? Hay mucha gente que a veces cuando le decimos eso del ahorro dice, ay, pero si yo gano el sueldo mínimo de 930 soles, ¿cómo me va a alcanzar este para ahorrar? Pero se puede ahorrar desde un sol, cómplese su alcancía, ¿cierto? O sea, a ver, hoy día hay cuentas de ahorros donde uno deposita mensualmente o diariamente si quiere. No hay límite ni de monto ni de número de depósitos. Yo puedo cada semana poner un sol, poner dos soles que es lo que me ahorré en comprarme cigarros o en comprarme chocolate. Y aunque no lo creas, cuando menos lo espero, si tengo ese hábito, después de algunos años voy a tener una cantidad que me va a servir para algo, ¿no? Entonces, siempre se puede ahorrar. Es algo así como yo siempre mencione, es como pagarse a uno mismo, ¿no? O sea, así como tienes una deuda con la tarjeta, págate a ti. Eso es el ahorro. Te estás pagando a ti para tu futuro, en realidad, ¿no? Está tomando nota Adolfo Ramírez. A ver si el 2020 se va a pagar él mismo. Ya vamos tres tips. Ahora, la cuarta uva financiera a tomar en cuenta el 2020. Sí, la famosa tarjeta de crédito hay que saber manejarla de forma inteligente. O sea, yo siempre digo, la tarjeta puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, depende de cómo la quieras usar. Y ahí, cuando hablo de manejarla de forma inteligente, me refiero a dos grandes formas de utilizarla. La primera es lo que se llama modalidad de crédito directo. O sea, hago mis consumos del día a día con la tarjeta. Digamos que mi fecha de corte son los días 25, entonces consumo todo hasta el 25. Y mi fecha de pago es el día 17 del mes siguiente. El 17, pago todo lo que consumí el mes anterior y la dejo en cero. Pago directo. Eso se llama crédito directo. Cuando uno va a comprar, muchas veces a la tienda le dicen directo o en cuotas. Ya, eso es directo. Llega fin de mes, o día de pago la tarjeta, en realidad, que no es necesariamente fin de mes, y dejas la tarjeta en cero. Pagas todo. ¿Por qué es la mejor forma de usarla? Primero, porque no tiene intereses. Cero intereses. En cambio, si uno hace otro tipo de consumo, si le cobran tasas que son altísimas. Y segundo, puedes aprovechar alguna promoción con la tarjeta, e incluso podrías jugar con los días de corte, y diferir un mes y medio de una compra fuerte que quieras esperar a tener un ingreso más adicional. O sea, es una buena modalidad. Esa es la primera forma de usarla inteligentemente. Y la segunda forma de usarla inteligentemente es cuando hay estas promociones de cero intereses. Hay bancos que te dicen, oye, 6 cuotas sin intereses, 12 cuotas sin intereses. Esas sí valen la pena, porque es cierto, no tienen intereses. El consumo que tú haces, compras un televisor que vale 12 mil soles, y te dicen en 12 cuotas de mil, es exactamente 12 cuotas de mil. Esas son las formas inteligentes. La forma no inteligente, al contrario, es pasar la tarjeta, por ejemplo, para consumos de un electrodoméstico en cuotas, pagando intereses, porque son tasas muy altas. En el Perú la tasa promedio de una tarjeta de crédito es 46%. Y peor todavía, si saco plata del cajero automático, eso tiene tasa promedio de 120%. Entonces, eso no es una manera inteligente. Pero lamentablemente, como no planificamos mucho, y nos gusta mucho la última hora a los peruanos, la forma más rápida y más ágil de hacerlo es con la tarjeta. Y terminamos armando una bola de nieve muy cara para nosotros. Entonces, ese es el cuarto tip, usar la tarjeta de forma inteligente. Una precisión aquí, porque ya nos han hecho esta consulta en anteriores viernes económicos que hemos tenido, y gracias por acompañarnos siempre. A veces dicen, ya, quiero comprar, no sé, pues aprovechar una oferta por el día de la madre, el día del padre, quieren comprarse el electrodoméstico, que ya está viejito en casa y lo quieren renovar, o se lo quieren regalar a la mamá. Bueno, yo se paso a la mamá, por favor, no electrodomésticos, carteras, perfumes, lo que quieran, menos electrodomésticos. Pero ya, digamos que quieren comprar y no pueden pagarlo en directo y prefieren sacarlo a cuotas, ¿no? ¿Existe un número aconsejable de cuotas, como para no terminar pagando más intereses que el precio del propio electrodoméstico? Como tal, no, porque depende mucho de la compra que vamos a hacer. Pero ahí tiene que ver un poco tu pregunta también con el quinto tip, o la quinta uva que nosotros recomendamos, que es, o sea, si vas a endeudarte, que sea para cosas importantes. O sea, no tomes una deuda a veces para pagar el restaurante el fin de semana, ¿no? O sea, hay gente que, lamentablemente, va al supermercado con la tarjeta y dice, en tres cuotas, la comida de la semana o las compras de la semana, es un disparate. Así sea, hacer interés, porque estás armando una bola de nieve. Si haces el consumo hoy día, estás empeñando tu presupuesto de enero, febrero y marzo. Entonces, eso es desordenarte y es dispararte el pie. Entonces, endeudarme para cosas importantes. Tú hablabas de un electrodoméstico, que es algo que no compro todas las semanas. Para bienes duraderas. Sí, cuyo valor también es fuerte, ¿no? Para montos fuertes, porque claro, cuando es del día a día, pues no. Tú tienes que consumir, si quieres no usar el efectivo, puedes usar la tarjeta, como decíamos hace rato, para crédito directo. Entonces, esa es, digamos, la quinta recomendación. Y la sexta, hablando de deudas también, tiene que ver con que si voy a tomar un préstamo, si ya necesito endeudarme o quiero endeudarme, que sea en la moneda en la cual yo recibo mi sueldo o mis ingresos. Porque a la gente le encanta endeudarse en dólares y la mayoría gana en soles. Entonces, ok, si el tipo de cambio baja, chévere. O sea, me voy a beneficiar un poquito. Pero el dólar no es algo muy fácil de predecir. De hecho, es una de las variables económicas más difíciles de predecir. Porque además no depende de nosotros como país. Depende muchas veces de eventos externos, de Estados Unidos, de China, etc. Entonces, ¿para qué meterle un riesgo más a nuestra deuda? Si yo gano en soles, me deudo en soles. De tal forma que no tengo ese riesgo que se llama riesgo cambiario. Porque ya es meterle una raya más al tigre. Si ya estoy preocupado por la deuda o estoy preocupado ahora porque soy el tipo de cambio. O sea, es, digamos, un poco desordenado. Y acá termino con la séptima uva que tiene que ver con créditos. A propósito de tu pregunta como tal, yo siempre digo lo siguiente. Tienes que cuidar que lo que pagas de cuotas en los préstamos o tarjetas que tomas no supere la tercera parte de tus ingresos. A propósito de tu... Un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Y eso va a propósito de tu pregunta, ¿no? ¿Cuántas cuotas? No va por ahí. Si no va, ¿cuánto debe ser el valor de mis cuotas? Digamos que yo gano 1.500 soles. O sea, teóricamente gano 1.800, pero me descuentan la FP y gano 1.500. En mi bolsillo le sigo 1.500. Lo que yo destino a pagar, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos para comprar un electrodoméstico, lo que sea que yo destine para pagar financiamiento, créditos, no debería ser más de la tercera parte. Si gano 1.500, máximo, máximo 500 soles. Es más, se habla del 30%, que es un poquito menos, que son 450. Pero ya, exagerando, estirándolo, la tercera parte de lo que yo gano. No más, porque si yo me endeudo por más, puedo caer en lo que se llama sobreendeudamiento. Y ese, digamos, es el freno de manos que yo tengo que tener. Más allá de cuántas cuotas, ¿no? Tiene que ver con cuánto debe ser el valor de mi cuota. Ahora, sí es importante tener en cuenta lo siguiente. Si yo consumo, me endeudo para algo que es recurrente todos los años, no me voy a endeudar 24 meses, pues. Me explico. No me alcanza para la matrícula del colegio de mi hijo. Entonces, ya, uso la tarjeta porque es una emergencia y lo pagaré luego. Pero lo pongo a 24 meses. Ya, pues, el próximo año tengo otra matrícula. Y entonces, claro, ya me juntan dos deudas. Y el siguiente, o sea, terminó la primera, pero empezó la tercera. Entonces, me voy armando una boleta. Es absurdo. Si es un gasto que voy a recurrir todos los años, el viaje de fin de año, por ejemplo, ya, ok, pero máximo 12 meses, pues. O sea, y sé consciente de que no debería otra vez tu cuota ser más que de la tercera parte de tus ingresos. O sea, tampoco te vayas, pues, a un gasto que no puedas pagar o un viaje que sea demasiado caro que después te va a ahorcarte, ¿no?, financieramente, ¿no? Va por ahí. Entonces, la séptima uva sería esta, ¿no? Controla que tus cuotas no superen la tercera parte de tus ingresos netos de lo que recibes en el bolsillo. En todo caso, cuando hablamos, por ejemplo, si necesitamos un dinero para pagar el nido, el colegio, la universidad, ¿podemos recurrir quizás a un adelanto de sueldo en las empresas? Muchas de las empresas, quizás no todas, pero muchas de ellas dan esta opción, ¿no? Se puede conversar con el área de recursos humanos, podemos recurrir a la misma familia para pedir un préstamo, ¿no? Con algún primo, prima, tío, tía, abuelito, quien tengamos ahí, pero hay muchas maneras en lugar de endeudarnos, de sacar un crédito. ¿Cuál es la octava uva financiera que usted debe tener en cuenta para tener una finanza personal, una economía familiar saludable del 2020? Jorge Carrilla. La octava que tiene que, para cerrar este tema de deudas, es cuando voy a pedir un financiamiento, sea una tarjeta, sea un préstamo personal, sea un crédito hipotecario, inclusive siempre debo preguntar por el costo real de la deuda que se llama TSEA, tasa de costo efectiva anual. Y dicen, es un gran pecado que cometemos nosotros. Vamos al banco y le preguntamos, ¿cuál es la tasa? Y el banco nos dice, ocho, ok, me voy. Pero espérate un ratito, o sea, la tasa es un elemento. Aparte de la tasa hay comisiones, ¿no? Hay seguros, hay otros gastos. Entonces, uno a veces pregunta la tasa y se queda con la tasa en la cabeza, ¿no? Y si el banco X me da la tasa de 8% por mi hipotecario y el banco Z me da la tasa de 10, ah, ya, el banco X es más barato. De repente, no. De repente, en los seguros, el banco X me cobra mucho más. Entonces, cuando yo meto en un solo paquete, digamos, todos los costos, intereses, comisiones, seguros y gastos, es lo que se llama la TSEA, que significa tasa de costo efectiva anual, y que los bancos la publican. O sea, si uno mira el cronograma que uno recibe, o en la hoja resumen que uno recibe, está, aparece ahí, TSEA. Lo que pasa es que no preguntamos, pero ahí está. Entonces, lo que se compara no es tasas, es TSEAs, ¿no? Que es tasa de costo efectiva anual que aplica para todos los créditos del sistema financiero. Pero están obligadas las entidades financieras a decirte la TSEA de un préstamo o de una tarjeta cuando haces un consumo en cuotas, por ejemplo, ¿no? Eso sería el octavo, digamos, tip. Y ahondando un poquito en esta parte de la TSEA, la tasa de costo efectivo anual, que siempre debemos preguntar, porque nos confundimos siempre, y yo también me incluyo con la TEA, ¿cierto? Con la TEA, que es la tasa efectiva anual, con la TSEA. Y también porque muchas veces cuando recibimos estas llamadas telefónicas justamente en estas épocas del año de Navidad, de gratificación, de fin de año, nos bombardean todas las entidades financieras, ¿cierto? Creo que a los tres aquí, a Jorge Carrillo, a Costa, a Adolfo Ramírez, y a quien habla, a Sandra Martín, nos han llamado en estas épocas del año a la inversión de todas las tarjetas con las mejores tasas, y nos dan la tasa mensual. Y ahí el error también es nuestro, sobre todo porque la multiplicamos, como decíamos en clase hace poco, hace unas semanas atrás, y no preguntamos también. Nos quedamos con la tasa mensual. Ah, ya. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando recibimos esta llamada? ¿Qué tiene que hacer la gente que nos está mirando? De frente, si te dicen la tasa mensual, primero no multiplicas por 12 porque no es así. Es una fórmula un poquito más compleja financiera porque es lo que se llama una tasa efectiva y es una operación exponencial. Es una paratécnica más aburrida, pero más fácil. Siempre pregúntale a la TSEA. Oye, ya, me vas a dar la tasa mensual, pero ¿cuál es la TSEA de este préstamo que estás ofreciendo? ¿Cuál es la TSEA de esta tarjeta? A veces los bancos te dicen, porque me ha pasado, no, nosotros no trabajamos con TSEA, trabajamos con tasa. Bueno, puede ser, porque, claro, la TSEA va a ser igual a la tasa si no hay comisiones, no hay seguros, no hay gastos. Bueno, en todo caso, si te dicen, no trabajo con TSEA, pregúntale la tasa anual, no la mensual, porque la mensual es más chiquita. Dile la anual para comparar una opción contra otra. Y quizás, recordando algunas pautas que usted nos daba en clase, que Jorge Carrió Costa nos daba en clase en la Pacífico, es decirle, la tasa anual, la que tiene todos esos gastos extras, comisiones, pagos, seguros, esa es la tasa que yo quiero que me diga de cuánto es. Por ahí pasa el 8%, va a ser 40 y tantos por ciento, y ya nos vemos con la cruel realidad. La novena uva financiera que ustedes que nos están mirando del otro lado debe tener en cuenta. La novena es la siguiente, cuide su deuda potencial, que es algo que muchos no miran. ¿Qué cosa es deuda potencial? Deuda potencial es el riesgo de que yo pueda endeudarme inmediatamente. Me explico. Imaginemos que yo tengo una tarjeta de crédito que no estoy usando, que tiene una línea de crédito de 50 mil soles, pero no la uso, no es una deuda, porque es una tarjeta que está sin uso, es una línea disponible, digamos. O sea, hoy día, bajo cualquier análisis, no estoy endeudado, porque no la estoy usando. Sí, pero eso para el sistema financiero es como si fuese una pistola cargada. Entonces, si mañana tengo una emergencia, yo simplemente disparo y paso la tarjeta. Entonces, eso se llama deuda potencial, y eso aumenta el riesgo de las personas. Entonces, por eso digo siempre que no conviene tener ni muchas tarjetas de crédito, hay gente que tiene cuatro o cinco tarjetas, es absurdo, uno debe tener máximo dos, y a veces tiene líneas enormes. Gano 5 mil soles y mi línea es 50 mil. No tiene sentido. Claro, suena bonito, no mira, mi línea es 50 mil soles, o sea, corruyoso lo digo. Pero, pero, pero qué pasa, cuando yo quiero un crédito hipotecario, vehicular, un crédito para negocios, ¿qué me va a decir la entidad financiera? Te doy el préstamo siempre y cuando me cancela la tarjeta o me reduce las líneas. Y a veces yo quiero el crédito para mañana, y mientras hago el trámite, pierdo alguna oportunidad. Entonces, siempre es bueno controlar eso, cuidar las deudas potenciales que son cuando tengo un exceso de tarjetas o cuando tengo un exceso de líneas más allá de las que necesito. Tú deberías tener máximo como línea de crédito tres sueldos. O sea, si mi ingreso es 2 mil 500 soles en el ejemplo inicial, mi tarjeta debería tener una línea de crédito de 7 mil 500 soles excediendo 8 mil, no más. Porque si no, pues no es necesario. No debería, además. Y asumo aquí también en detallar este consejo porque siempre hay estas campañas, por lo menos de las tiendas, por departamento, no quiero mencionar nombres, pero ya saben cuáles son, que te ofrecen, te ampliamos la línea de crédito a un solo sí, un sí acepto. Y la amplían de 2 mil, te la pasan a 8 mil, a 10 mil, y uno gana 930 soles, el sueldo mínimo. Antes era peor, antes te la subían bilateralmente, o sea, no te preguntaba. Te mandaban una carta y decían, felicitaciones, su línea que era 10 mil, ahora es 50 mil. Ya no, desde hace algunos años está prohibido hacer eso. Para subir la línea, tiene que tener autorización expresa del cliente, ya sea por escrito o por teléfono. Si tú no la autorizas, no te pueden subir la línea de crédito porque le da la gana a la entidad financiera. Porque justamente eso, para evitar la posibilidad de que te sobredeudes, que es esa duda potencial. Ampliando esto un poquito, y ojalá nos alcance el tiempo, porque ya iríamos a la décima, UBA financiera. La SBS en estos últimos años ha trabajado de cara al consumidor, ¿cierto? De cara al cliente. No sé si lo tiene en mente, quizás no todos, pero algunos de estos cambios que se han dado a favor del consumidor, a favor del tarjeta viente, que digamos, porque hay muchos gastos que ya no se pueden cobrar. Sí, desde el año 2005, hubo una regulación, se generó en ese momento el reglamento de transparencia, y hasta la fecha, a veces, en estos casi 15 años, han venido varios cambios siempre a favor del cliente, ¿no? Por ejemplo, está prohibido que te cobren alguna comisión que no tenga ningún servicio adicional o complementario a la operación financiera que estás tomando. Antes, por ejemplo, se cobraba una comisión de desembolso. Tú quieres un préstamo y te decían comisión de desembolso, está prohibido, porque el desembolso es parte del crédito, no hay ningún servicio adicional o complementario. Ese es uno de los cambios iniciales que se hizo. Por ejemplo, está prohibido que te cobren alguna penalidad o que eviten que tú puedas cancelar el préstamo cuando te dé la gana. Yo puedo hacer un prepago que es una cancelación parcial o una cancelación total cuando quiera. Es un derecho mío y no pueden evitar hacerlo. Es otro de los cambios que se hicieron. Uno de los cambios que se hizo hace algunos años, en el año 2014, fue 2015 en realidad, porque se hizo el 31 de diciembre de 2014, fue que si yo quiero mi estado de cuenta, la tarjeta o del préstamo por correo electrónico, no me cobran comisión por envío de estado de cuenta. Entre esos, otros cambios también que tienen que ver con beneficiar al consumidor. Antes, por ejemplo, cuando yo me demoraba en pagar un préstamo, me cobraban una tasa moratoria, pero además me cobran una comisión por gestión de cobranza. Entonces, y bueno, así vivió hasta el año 2014 y a partir del 2015, sí, ya no, los bancos o cobran tasa moratoria o cobran comisión por pago tardío, ¿no? Entonces, así en el tiempo han venido cambiando. Recientemente, hace algunas semanas, se modificó realmente la tarjeta de crédito, además, donde ya no te pueden, pues, ofrecer una línea paralela, así nomás. Tiene que tomarse como otro producto, porque también, así como cuando te subían la línea de crédito, cuando les daban la gana, te daban la línea paralela y al final te aumentaba nuevamente la deuda potencial. Entonces, dicen, no, ahora si tú quieres una línea adicional que se llama línea paralela, tiene que ir como un nuevo préstamo, con un nuevo contrato y con nuevas condiciones que el cliente tiene que aceptar, ¿no? Uno de los cambios, por ejemplo, para evitar el sobreendeamiento de la gente, ¿no? También tú tienes que autorizar ahora cuando quieres hacer consumos por internet o compras por internet con la tarjeta. O, eso venía de alguna manera ya tratándose, pero si tú quieres comprar en extranjero, también tienes que autorizar, ¿no? Entre otros cambios que se han hecho, pero básicamente todo ha venido en función de un tema pro cliente, ¿no? De darle al cliente evitar que él maluce este producto que es noble si lo sabes usar bien, ¿no? Y por el lado de la protección de datos, también en esta última modificación al reglamento de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, si es que no me equivoco, ya no van a ir los nombres completos del tarjeta bien, ¿de cierto? Lo que han permitido es que tú creas una tarjeta innominada, o sea, antes no se podía, tú tenías que ir por lo menos un nombre y un apellido, ahora no, ahora tú quieres, pueden sacarte tu tarjeta, tu plástico sin nombre, ¿no? Y con una firma digital tú puedes tener la tarjeta de crédito innominada. Y eso es una ventaja en el sentido de que si, no sé, se te pierde en la billetera o la cartera, es más difícil identificarte, ¿no? De pronto, o si te cayó la tarjeta en alguna parte, ¿no? Así como los amigos que están del otro lado, Adolfo Ramírez que nos acompaña también en la grabación, se pregunta ¿cuál es esa décima uva financiera que debemos de tener en cuenta? La décima uva financiera es la siguiente, mantenga un buen récord crediticio en las centrales de riesgo. A ver, lo que comúnmente se llama Infocorp, Infocorp en realidad es un reporte particular, hay muchos más, se llama centrales de riesgo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tomamos una deuda salimos reportados y no es malo salir reportados, todos los que tenemos una deuda salimos reportados, el problema es estar mal reportados, reportados como mal pagador, o sea, técnicamente estar en Infocorp, entre comillas, no es malo, lo malo es estar mal reportados, y hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo una deuda, yo le prometí al banco pagarle una cantidad de dinero en un determinado plazo y tengo que ser cuidadoso con cumplir con esa promesa. ¿Por qué? Porque evidentemente esto es, en mi récord crediticio, hay que cuidarlo como lo en polvo y no solamente cuando tengo una deuda con bancos financieras o con cajas, sino también cuando tengo deudas por ejemplo con el Estado, deudas a SUNAT o deudas a arbitrios o deudas a prediales o deudas con servicios públicos, luz, agua, teléfono, cable, internet, o alguna otra deuda pues con un pagaré que firmé, una letra que firmé, totalmente se puede protestar a la Cámara de Comercio y va a salir reportado en las centrales de riesgos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué es importante cuidar este récord crediticio? Primero porque nos quita posibilidad de nuevo financiamiento. A veces para crecer pues yo ya estoy buscando el crédito hipotecario como leí para mi cuota inicial pero estoy mal reportado, olvídate, va a ser muy complicado que obtenga el financiamiento. Pero no solamente es un tema de financiamiento y puede que hasta más importante es un tema hasta de empleabilidad. Muchas empresas, grandes y serias sobre todo, filtran esta información para ver si contratan o no a una persona. ¿Por qué? Porque nuestro récord crediticio en las centrales de riesgo termina siendo pues el currículum de nuestra palabra. Una deuda es una promesa y finalmente si tú no has cumplido con tu promesa, digamos, tu palabra no está demostrando ser tan valiosa en el fondo. Y lamentablemente el reporte es muy frío. No hay excusas de me quedé sin trabajo, se enfermó un familiar y tuve que destinar el dinero para eso. No se puede. La central de riesgo simplemente dice esta persona prometió este dinero en tal plazo, lo cumplió o no lo cumplió. Y ahí a propósito de eso, importante que si yo tengo un problema, si yo siento que voy a caer en este problema porque ya hubo la emergencia o ya me quedé sin trabajo, pero todavía no caigo en el problema, siempre es bueno ir a la entidad financiera y arreglar. Sí, lamentablemente yo he escuchado, el otro día me pasó en un video medio subversivo que contaba cómo engañar, digamos, al sistema financiero y limpiarte después de un tiempo. Más allá del tema de integridad personal, tiene que ver con un tema allá. Mientras hago todo eso que puede pasar dos años, tengo una cruz en el sistema y el sistema financiero tampoco es tonto. O sea, el sistema financiero más allá de que no se reporten las centrales de riesgo, tiene toda una base de datos interna para controlar ese tipo de clientes que buscan sacarle la vuelta al sistema. Entonces, digamos, así como el banco nos dio la facilidad de darnos un crédito y confío en nosotros, o sea, si alguien confía en nosotros, sea empresa o persona, hay que volver a esa confianza por ir sobrando bien. Y eso lo mejor es pagar la deuda y si no la puedo pagar, acercarte para ver cómo arreglar. Esa sería la décima uva financiera. Podemos refinanciar, reprogramarla, tenemos un sinfín de posibilidades. Pasamos a la número 11, a uva financiera que usted debe tener en cuenta, usted amiga y amiga que nos están mirando en esta tarde, comparta la entrevista con sus amigos para que el próximo año no estén aprietos, para que no tengan sus finanzas personales, familiares en rojo y para que pueda pasar una Navidad y un año nuevo tranquilo, tranquila. Esta tarde, nuevamente lo repito, nos acompaña Jorge Carrillo Acosta, él es profesor de Pacífico Business School y ya para concluir la entrevista nos da la uva financiera número 11 y la número 12. Sí, la decimoprimera uva financiera sería aprovechar los meses de ingresos fuertes, lo pongo de esta manera, si soy dependiente, si trabajo en planilla, hay meses de ingresos fuertes que no son ingresos extraordinarios, son ingresos estacionales, digamos, que tengo a cierto tiempo, la gratificación, por ejemplo, que recibo en julio y también acabo de recibir en diciembre, la CTS, que si bien es cierto no puedo usarla, de repente ya tengo cuatro solos acumulados y puedo usar ese excedente, hay empresas que en febrero o marzo pagan utilidades a sus trabajadores, ese tipo de etapas donde tengo un ingreso fuerte que va más allá del normal del mes a mes, tengo que aprovecharlo, ¿a qué me refiero con aprovecharlo? Si tengo deudas caras, si cometí el error, si estas uvas financieras no las tomé el año pasado y todo 2019 reventé las tarjetas, bueno, aprovechemos estos ingresos adicionales o estacionales para regularizar las deudas y nivelarme un poco, o si no tengo deudas, aprovechar en empezar a ahorrar, no, me cuesta mucho el hábito de ahorro, empieza poniendo un monto fuerte, te pon la mitad de tu gratis y es un buen primer paso, entonces, es aprovechar esos meses de ingresos fuertes que para un dependiente, repito, son la gratificación, las ETS, las utilidades, pero si soy un empresario, por ejemplo, bueno, en campaña navideña es probable que tenga más ingresos que los que he tenido en cualquiera de los otros meses del año, entonces, aprovechar, o en Día de la Madre, por ejemplo, es otra época de ventas fuertes en una empresa, digamos, que por ejemplo vende ropa o vende electrodomésticos, entonces, aprovechar esos ingresos fuertes, esas etapas de ingresos fuertes para nivelar, mediante deudas o empezando a ahorrar, ¿no? Esa sería la decimoprimera y penúltima UBA financiera. Y la última, bueno, es capacítese, 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 o sea, la capacitación es súper importante, de hecho, principalmente, debido a lo que estamos hablando en educación financiera, educación financiera es una materia no muy compleja, de hecho, me da mucho gusto que haya empresas que ya, por ejemplo, promueven talleres de finanzas personales, alguna vez, he tenido la oportunidad de asistir a algunas empresas justamente a esos talleres donde se promueve justamente esta cultura de mejorar la economía familiar y ordenar mis finanzas personales, pero no solamente yendo a cursos o talleres o investigando, sino preguntando en la misma entidad financiera. Es un gran problema cuando nosotros los peruanos tomamos un préstamo, una tarjeta, número uno, no leemos los contratos. O sea, ah, no, es que son 15 hojas, qué floja. Pero así nos educamos. Si empezamos a leer y empezamos a preguntar lo que no entendemos cuando leemos, entonces vamos a empezar a educarnos y a empezar a entender los términos financieros que a veces nos confunden o después nos decimos oye, pero no sabía, pero señor, usted firmó este contrato. Entonces, yo sé que es pesado, pero la primera parte, el primer paso para educarnos financieramente es leer lo que estamos firmando y preguntar si algo no entendemos. Pregunte, yo siempre digo, no es un pecado no saber, es un pecado no preguntar. Entonces, si yo no sé, si de ahí dice Tesea y no sé qué cosa es, pregunto. El banco está, la entidad financiera en general está obligada por ley a explicarle al cliente cualquier duda que tenga. Entonces, no tengamos miedo, nadie nace sabiendo. Entonces, preguntemos siempre y es el primer paso para mejorar nuestra educación financiera. Como lo dice Jorge Carrillo Costa, profesor de Pacífico Business School que nos ha acompañado esta tarde, nos ha dado las 12 uvas financieras que usted debe de tener en cuenta para que tenga una economía familiar, una economía personal, saludable, el próximo año capacítese, lea bastante, informese, lea las letras chiquitas, si no ve, lleve una lupa a usted. Que no le dé vergüenza preguntar qué significan estos términos tan complejos que a veces nos parecen cuando vamos a pedir un crédito, como vamos a pedir un préstamo, cuando vamos a comprar o darnos algún gustito. Hay que prestarle atención a estos temas y gracias por acompañarnos todo este 2019 en los Viernes Económicos. Con ustedes estuvo Sandra Martel, como siempre, el próximo año Dios mediante, también vamos con los Viernes Económicos en el mismo horario. Siempre en estas últimas semanas nos ha acompañado Adolfo Ramírez, no sé si puede venir acá si quiere mandar un saludo. Jorge, un saludo a alguien especial que quiera dar aprovechando este fin de año. Bueno, a la familia, a los amigos, a mis alumnos de la universidad, un gran 2020 y que sea éxito en todo sentido, personal y profesional para todos. A ver, Adolfo Ramírez, para que por fin lo conozcan. Sí, feliz año a todos y espero que tengan un próspero año siguiente y ahorita, pues, esta es la guía definitiva para comenzar el año con la mejor economía. Así que ya saben, con ustedes estuvo Sandra Martel, gracias por vernos, compartan la entrevista y nos vemos el próximo Viernes Económicos ya en el 2020. Hasta luego. Hasta luego.